¿Qué tal familia? Dios te bendiga. Bienvenidos al estudio del Libro de los Salmos. Estamos estudiando, o vamos a estudiar en esta ocasión, el Salmo número 87. Este Salmo es maravilloso. Vamos a darnos cuenta cómo habla del nuevo nacimiento, del propósito de Dios, de no solamente salvar a Israel, sino de salvar a todas las naciones, y que es Dios el que produce este nuevo nacimiento, y es Dios el que inscribe a los ciudadanos de Jerusalén la celestial, ¿verdad? Así que es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, familia, pero vamos a orar antes. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos. Padre hermoso, gracias por tu infinito amor, por tu infinita gracia, Señor, que tú nos concedes de conocer tu palabra, conocer a través de ella la salvación que fue dada por nuestro Señor Jesucristo, y así, Señor, hacernos parte de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, familia, los primeros dos versículos del Salmo número 87. Dice así la palabra de Dios, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Al decir su cimiento está en el monte santo, es decir, el cimiento de Dios está en Jerusalén. El centro de su obra redentora reside o residió, en Jerusalén. Dado que la obra de Dios ocurre en el tiempo y en el espacio, tenía que suceder en algún lugar. Y Dios eligió Jerusalén como el lugar donde sucedería gran parte de ello. ¿Por qué? Así Dios lo escogió. Pudo haber escogido México, pudo haber escogido Brasil, pudo haber escogido China o alguna de sus ciudades, pero escogió Israel. Y de Israel, su cimiento está en su capital, que es Jerusalén. Entonces, tenía que suceder en algún punto, en algún lugar, en algún sitio, y así Dios decidió que fuera en Jerusalén. Por eso es que, como dice aquí, ama Jehová las puertas de Sion. Y es decir, que Dios tiene un amor especial por Jerusalén, considerándola incluso más que el resto de la tierra de Israel. Así como Dios aprecia más a Israel que el resto de las naciones, aún dentro de Israel, Dios aprecia a Jerusalén más que el resto de las ciudades de Israel. Por eso es que Dios dice, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. No solamente ahí Dios estableció su templo, sino que ahí Jesucristo mismo, nuestro Señor, cuando estuvo en esta tierra, ahí Él acudía, ¿verdad? También a las celebraciones, a las festividades que se llevaban a cabo. Ahí nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó. Ahí nuestro Señor Jesucristo también dio mandamientos a sus discípulos. Ahí en Jerusalén vino el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés e inicia la iglesia. Por eso para Dios es muy importante Jerusalén porque de ahí iba a partir o iba a tener como un punto de inicio su obra. Recordemos que es Dios el que tiene un plan perfecto y de ahí se ha ido extendiendo hacia todas las naciones hasta alcanzarnos a nosotros familia. Por eso es que Dios ama más, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Acompáñame a leer el versículo número 3. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Tanto que a Jerusalén es la base, el cimiento. También a Jerusalén la ama tanto Dios y Jerusalén es considerada como ciudad de Dios. Y es gloriosa. Y se menciona que se han dicho de ella cosas gloriosas. Porque aún nosotros como cristianos bendecimos a nuestro Dios porque un día Él vino y nació. Él un día vino y no solamente a nacer sino a dar su vida por nosotros y fue ahí en Jerusalén como lo mencionamos hace unos instantes. Por eso es que Jerusalén es gloriosa para Dios y también debe de serlo para nosotros en el sentido de reconocer que hubo un lugar donde inició la obra de Dios y donde desde el principio, desde el inicio de su creación, Dios ya había planeado todo esto. Porque recordemos que Dios había anunciado cuando el varón, bueno, hombre y mujer, en este caso Adán y Eva, cayeron, pecaron, desobedeciendo a Dios. Dios dio la promesa que de la simiente de la mujer vendría a este varón, este hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Y fue en este lugar de Jerusalén. Vamos a leer el versículo 4. Dice, Aquí la palabra de Dios en este versículo número 4 lo que está mencionando es que es Dios el que va a tomar a gente que ni siquiera pertenece a Israel, mucho menos a Jerusalén. Es Dios el que dice, yo me acordaré de Raab. Y Raab es Egipto. Y Raab es reconocido porque, o Egipto por su arrogancia, por su orgullo, por su fuerza. Con esto lo que está diciendo Dios es que a pesar de que estos pueblos o de que haya personas que son arrogantes o que su confianza esté depositada en su fuerza, en su valor, habrá el momento en que ellos admitirán o han admitido que necesitan a Dios y le van a reconocer como su único Dios. Ya no tendrán muchos dioses, sino solamente uno y será el Dios vivo. No solamente a Raab o Egipto, sino también dice que a Babel o Babilonia. Aquí la Biblia habla de Babilonia, pero recordemos que es, viene del origen de Babel, de todo este sistema politeísta de donde también se originan todas estas naciones, por así decirlo, pero principalmente aquí lo que el autor nos está dando a entender es que aún a los que el pueblo de Dios puede considerar sus enemigos, aún de entre los, el pueblo enemigo habrá pueblo que es o que será para Dios. Así como lo mencionó hace rato de Raab, que es un pueblo arrogante u orgulloso, también del pueblo que puede ser considerado enemigo. Ya cabe mencionar que por la historia que nos muestra la palabra de Dios, el pueblo de Israel fue llevado al exilio por los babilonios y también fueron tomados como esclavos, pero aún de ellos, de este pueblo Dios toma a gente. Por eso es que dice, yo me acordaré. Y habla también de Tiro, este tipo habla de lujo o de prosperidad, pero impía o una nación materialista que también basa su confianza en todas estas cuestiones. Habla también aquí de Etiopía, que puede ser Cus, que parece ser mencionado como un tipo de pueblo que está alejado de Israel. Que a lo mejor este no se caracteriza por ser arrogante, por ser enemigo o por ser materialista, pero sí porque está alejado de Dios. Entonces, si podemos darnos cuenta, es como si la palabra de Dios mencionara algunos aspectos de lo que el ser humano abraza. A veces tú no te metes con Dios, no te interesa, entonces eres una persona que está alejada. Tú ni a favor ni en contra. Pero aún de esas personas indiferentes a las cuestiones espirituales, Dios tomará también de su pueblo. Y por otra parte, familia, cada una de estas naciones estaba ubicada en los diferentes puntos cardinales. Entonces, lo que está mencionando Dios aquí también es que él tomará de todas partes pueblo. Como dice, yo me acordaré. Y al último del versículo 4 dice, éste nació allá. ¿Y cómo puede suceder esto, familia? Veamos lo que dice el versículo 5 y 6. Y de Sidón se dirá, éste y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, éste nació allí, Selá. Aquí lo que podemos ver, familia, es que quien se va a acordar del pueblo que ama a Dios, que busca a Dios, es meramente Dios mismo. Tal vez pueda haber un pueblo donde predomine cierta religión, hablemos de los musulmanes, pero aún dentro de estas naciones musulmanes, hay un remanente, hay un puñado de gente que cree, que confiesa, que declara que Dios, el Dios vivo, es el Dios al cual ellos adoran y sirven. Por eso es que él dice, éste y aquel han nacido en ella. Recordemos, familia, que venimos hablando en el primer versículo y en el versículo 2 y 3 de Jerusalén, que es la base de lo que Dios está haciendo, que es también la ciudad que Dios más ama, tanto que se habla, hablan cosas gloriosas de Jerusalén, pero no solamente eso, sino que es reconocida como la ciudad de Dios. Entonces, aquí, en estos dos versículos, 5 y 6, al mencionar Dios mismo, él, por eso dice, y el Altísimo mismo la establecerá, porque, dice, ha nacido en ella. Dios mismo, a pesar de que estas personas hayan nacido en cualquier otro país, mencionemos los que están aquí en la Biblia, por ejemplo, Babilonia, los egipcios, los filisteos, los etíopes, Dios dice, no, ustedes nacieron en Jerusalén. Y tal vez, nos podamos quedar así, con la cara de what, de sorpresa, pues, si, está diciendo primero que son babilonios, o que son egipcios, o que son filisteos, y, 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 cómo es que Dios dice, no, ustedes, pertenecen a la ciudad santa, ustedes pertenecen a la Nueva Jerusalén, ustedes pertenecen a este lugar, porque, han nacido en ella. como también dice en el versículo 6, Jehová contará al inscribir a los pueblos, éste nació allí. Jehová es el que promulgará, el que declarará, al inscribir a los pueblos. Familia, esto es lo que podemos nosotros encontrar en el libro de Apocalipsis. Cuando la Biblia nos dice que Él es el que escribe nuestros nombres en el libro de la Biblia, de la, de la vida, perdón. Es Dios el que lleva a cabo esta labor, es Dios el que confiesa quien está inscrito ahí. Cuando Dios abra los libros y encuentre nuestro nombre ahí, Él es el que lo declarará. Tú naciste aquí. Así como muchas personas anhelan tener la ciudadanía norteamericana o estadounidense porque esta nacionalidad representa en cierto sentido ciertos beneficios, tal vez más hablando en lo económico o en lo material y para algunos tal vez pueda representar algún estatus, otros pueda representar al menos apariencia, pero algo que sí podemos decir es que muchas personas anhelan esas ciudadanías, ¿por qué? Porque les genera la oportunidad de mejorar su nivel de vida económicamente hablando. entonces estas personas procuran muchas veces yo he conocido o he sabido de personas que se van muchas veces hablando de las mujeres se van embarazadas ahí para que sus hijos nazcan ahí y al nacer ellos ya gocen con esa ciudadanía. Eso les va a dar el privilegio de haber nacido ahí y gozar de todas estas derechos que tiene un estadounidense. Es un ejemplo. ¿Cuánto más para nosotros debe de generarnos una enorme satisfacción, alegría, seguridad de saber que nosotros hablando de la familia de Dios y de los que hemos creído en Jesucristo que nosotros ya estamos inscritos por Dios que nosotros ya somos parte de su pueblo que nosotros gozamos de todos los derechos que tienen los ciudadanos de Jerusalén la celestial. Quiero que me acompañes a leer Hebreos capítulo 12 versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos Gálatas 4.26 dice así más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos es libre nosotros familia aunque hayamos nacido en México aunque hayas nacido en El Salvador en Guatemala en Honduras en África en otras naciones realmente nuestra verdadera nacionalidad es Jerusalén la celestial porque esta es la ciudad de Dios cuando este salmo fue inspirado por Dios a este salmista está abriendo como una ventana para que el pueblo pudiera ver un poco de lo que Dios iba a hacer en nuestros días pero mucho de lo que va a hacer más adelante en la eternidad familia nosotros debemos sentirnos honrados privilegiados y debemos de abrazar esta nacionalidad y no aferrarnos tanto a esta tierra temporal a la cual ahorita nosotros pertenecemos humanamente hablando porque nosotros debemos regirnos en base a las leyes y en base a las normas y en base también a los derechos de Dios que Dios nos ha otorgado ahora como es que nosotros y como es que estos pueblos a los cuales menciona Dios como 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 parte de todas las naciones obviamente que están integradas en este ejemplo o en esta ilustración de estas cuantas naciones que se mencionan aquí como puede ser posible eso solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo en Jesucristo todo creyente puede tener el privilegio de estar registrado en Sion de ser ciudadano de la ciudad celestial de Dios de otra manera no puede ser en si no hay ninguna ninguna otra forma ninguna otra manera en que tú puedas pertenecer a Sion y tú sabes que me refiero a Jerusalén la celestial como lo mencionó el autor de Hebreos y Pablo en el libro de Gálatas entonces no hay otra forma solamente a través de Jesucristo por eso es que Dios mismo dice Jehová contará al inscribir a los pueblos éste nació allí porque es Dios mismo el que dará testimonio de nuestro nacimiento ahora vamos rápidamente al evangelio de Juan Juan capítulo 3 y vamos a leer rápido los primeros 10 versículos dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos éste vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto Nicodemo era un hombre judío y pertenecía a la secta más rigurosa más estricta a la de los fariseos o sea era un hombre conocedor de la palabra y no solamente eso también Jesús le dice cómo es posible que tú siendo maestro de Israel y no lo sabes o sea era un hombre muy preparado pero también era un hombre principal o sea que era un hombre muy rico un hombre que pertenecía a la crema innata de la sociedad aquí podemos ver cómo el hecho de ser un hombre religioso o enseñar las escrituras a un ser judío o sea pertenecer a Israel o a Jerusalén no te daba esa oportunidad más bien eso no te daba el derecho a pertenecer a Jerusalén a Sion al que estamos hablando o sea a la nueva Jerusalén a la vida eterna a lo que Dios tiene preparado para sus hijos a estación espiritual por eso Jesucristo le dice Nicodemo para que tú puedas pertenecer aquí te es necesario nacer de nuevo y esto es producido por Dios como dice en Juan 1 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre ni de carne no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es Dios es Dios engendrándote es Dios aquel que dice este nació allá es necesario solamente se puede realizar por medio de depositar nuestra fe en Jesucristo no hay de otra manera es necesario creer en Jesucristo familia es necesario anunciar el evangelio porque Dios no está limitando solamente al pueblo o a la nación de Israel a que ellos solamente sean salvos o pertenezcan a Sion Dios con este salmo está invitando a todas las demás naciones a que pueden acercarse y pueden pertenecer pueden formar parte de esta gran ciudad y a nosotros los que ya pertenecemos a anunciar las buenas nuevas para que ellos también conozcan para que ellos también se entreguen a Jesucristo y dice en el versículo número 7 del salmo 87 y cantores y tañedores en ella dirán todas mis fuentes están en ti y como no hacerlo familia imagínate proyectate un poco hacia el futuro y vea toda a lo largo de la historia desde Abraham que fue el primero que recibió la promesa bueno no el primero pero fue a partir de ahí de este patriarca que viene la promesa para un pueblo la nación de Israel y ve como ellos anhelan esta ciudad anhelan esta ciudadanía y el hecho que cuando ellos ya estén imagínate ahora nosotros que en Abraham somos benditos por su simiente cuando ya estemos en el cielo familia o cuando estemos disfrutando en el reinado milenial aquí con nuestro señor Jesucristo y con todas las naciones que vamos a formar parte de esta gran ciudad de la nueva Jerusalén de ver a nuestro señor Jesucristo establecer su trono en Sion o sea como no vamos a estar cantando como aquí dice la escritura cantores y tañedores en ella dirán todas mis fuentes están en ti es decir señor tú eres la fuente que sacia todas mis necesidades señor si lo que he logrado lo he logrado en ti señor lo que tengo es tuyo lo que soy es gracias a ti partiendo de la salvación familia si soy salvo es gracias a ti si estoy inscrito en el libro de la vida es porque tú lo hiciste señor porque tú un día enviaste a tu hijo Jesucristo a morir por mí por mis pecados y a justificarme por medio de su obra de la obra redentora de nuestro señor Jesucristo en la cruz yo recibí la justificación por medio o a través de que él me sustituyó en esa cruz tú eres mi fuente tú eres mi manantial señor cómo no cantarle y cómo no bailar de alegría así como un niño cuando recibe un regalo o un dulce o aquello que lo emociona y brinca verdad de gusto así estaremos nosotros familia así debemos de estar contentos felices porque pertenecemos a esta gran ciudad amén familia y debemos de recordar que todas nuestras fuentes están en en Dios él es todo familia él es todo vamos a orar amado Dios gracias por tu infinita palabra y gracias por hacernos nuevas criaturas en Cristo gracias por darnos salvación y gracias por hacernos ciudadanos de la Jerusalén espiritual señor muchas gracias padre en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga familia y